Hermano, hermano, cómo puedo hacer eso, ay, hermano. Esa palabra va a ser así, porque así, hermano. Mi papá me está desesperando. Yo no he ido, hermano, yo no he ido a mi casa. Yo no he regresado a mi casa todavía y me ha quedado por muerto. Mi papá me va a morir, mi papá me va a morir, mi papá me va a morir. Yo no quiero que me muera, mi papá, ayúdame. Voy a quedarse, voy a quedar huérfano, voy a quedar huérfano. Va a quedar huérfano el man si no se va, marica. Teniente, el hombre va a quedar huérfano si no se va. Hermano, por favor, escúcheme. El hombre va a quedar huérfano si no se va.